Antes de ser millonaria y famosa, Jennifer López pasó días sin comer, durmió en las calles e incluso fue discriminada por ser latina. Desafortunadamente, los padres de J. Lo atravesaron una dura crisis económica que los obligó a salir de Puerto Rico para buscar el sueño americano. Su papá era guardia de seguridad y su mamá vendía tupperware desde casa y la única renta que podían pagar era en un vecindario muy peligroso. Jennifer Lynn López nació en el Bronx, lugar donde se encuentra gran parte de la población latina en Nueva York, un 27 de julio de 1970. Como su casa era muy pequeña por falta de espacio y dinero, Jennifer y sus dos hermanas dormían en la misma cama. Las pequeñas se acostumbraron a pasar horas sin comer porque a sus padres no les alcanzaba para comprar alimentos. Por eso, desde pequeña soñaba que algún día tendría un departamento grande y alimento. Durante la adolescencia terminó la secundaria y por necesidad tuvo que comenzar a trabajar en un bufet de abogados donde sus jefes se aprovechaban laboralmente de ella y la hacían trabajar hasta 17 horas al día. Con ganas de seguir sus sueños, se inscribió a clases de canto. Sin embargo, sus papás no estaban tan de acuerdo con que su hija quisiera destacar en el mundo del espectáculo y le dijeron que si se dedicaba al ambiente artístico, ganaría muy poco. Así que le obligaron a ir a la universidad, donde Jennifer solo aguantó un semestre. J-Lo, aferrada a sus metas, no tuvo otra opción más que abandonar su hogar con la finalidad de perseguir sus sueños. Los primeros días fueron muy difíciles. Jennifer llegó a dormir algunas veces en la calle. Después se mudó a un sillón de su antigua escuela de baile explicando a sus profesores la situación que estaba atravesando y al verla sin hogar, no les quedó de otra más que apoyarla. Sus raíces latinas fueron un obstáculo al principio, pues fue discriminada en varios castings donde le decían que los únicos papeles que podía interpretar eran los de personal de limpieza o como sirvienta. Sin embargo, lo que le cambió la vida fue la audición para la película Selena por allá de 1997, pues más de 20.000 personas participaron en esta audición para poder interpretar a la reina del Tex-Mex. Entre ellas estaba la actriz Salma Hayek y la cantante Bibi Gaitán, pero ella resultó ser la afortunada. Un momento que sin duda le dio un giro a su vida. Justo cuando estaba subiendo a la fama por el estreno de la película, se enamoró de un mesero de nombre Ohani y se casaron. Pero solo duraron 11 meses, pues en 1998, Jennifer le pidió el divorcio luego de descubrir que él la engañaba con otra mujer, Claudia Vázquez. Mientras tanto, J-Lo disfrutó la soltería y reunió un gran historial amoroso, pues en su lista se encuentran el rapero Puff Daddy, con quien en una ocasión fueron detenidos por posesión de equipamiento de uso militar. Ella fue liberada y después se comprometió con Ben Affleck, pero se canceló la boda de último momento porque él se sentía incómodo entre tantos paparazzis. Y luego con el famoso Drake, nunca se confirmó nada. Nada, nada de nada, pero se les vio muy juntos en fotos. En junio de 2004, J-Lo y el cantante Mark Anthony se casaron. Cuatro años después, nacieron sus hijos gemelos. Fueron una de las parejas más aclamadas en la alfombra roja. Pero desafortunadamente en 2011 anunciaron su separación. Los rumores apuntaban a que Mark era muy celoso y también le había sido un fiel. Se comprometió con el ex-basebolista Alex Rodríguez, a quien la cantante le obsequió un Ford Bronco de millones de dólares por su cumpleaños. Sin embargo, la relación terminó en abril del 2021. Pues ambos aseguraron que es mejor terminar como amigos y pues como el amor nunca deja de ser el amor. La diva del pop actualmente se encuentra comprometida con Ben Affleck nuevamente. Sí, así como lo oyes. Luego de que esta pareja terminara hace 20 años, se volvieron a dar el sí. Difícil, J-Lo a sus 51 años vive feliz con sus dos hijos y su pareja en uno de los vecindarios de lujo más populares de Los Ángeles, el Bel Air Country Club. Además de tener una infinidad de prendas de diseñador. Todo esto solo es la prueba de que los sueños se cumplen. Si te esfuerzas lo suficiente y nunca dejas de creer en ti, y es así como Jennifer López es una de las pocas artistas multidisciplinarias que existen hoy en día. ¿Y tú? ¿Qué opinas de Jennifer López? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos. Mi nombre es Felipe Rangel y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!